El futuro que vi, Ryo Tatsuki, es una mangaka que comenzó su carrera profesional en la década de los 70's, luego de experimentar una serie de sueños extraños. La llevó a compartir con conocidos el contenido de estos y realizar apuntes. Sin embargo, en 1999, estas experiencias oníricas vieron la luz en forma de publicación que se tituló El futuro que vi. Dentro de ellas se podían leer sucesos que ya se habían cumplido, como la muerte de Freddie Mercury, la muerte de la princesa Diana y también el terremoto ocurrido en Kobe. Pero la predicción más popular fue la de la pandemia en 2020. ¿Ya sabías estos datos sobre este manga que predece el futuro? Síguenos para más contenido.